Hoy te voy a enseñar todo lo que debes saber sobre los frenos ABS El ABS es un sistema de frenado que evita que las ruedas del vehículo se bloqueen y patienen al frenar ayudan a que el vehículo desacelere de forma óptima y además que se mantenga estable durante el proceso de frenado ¿Pero qué significa ABS? ABS por sus siglas en inglés Anti-Lock Brake System que en español sería Sistema Antibloqueo de Frenos fue diseñado para permitir al conductor maniobrar durante la frenada y poder evadir obstáculos sin perder el control del vehículo Principalmente fue diseñado para aviones para reducir su velocidad al aterrizar y posteriormente fue implementándose en los autos y las motocicletas Los componentes de los frenos ABS son 7 Los sensores de velocidad, la unidad electrónica de control, las válvulas moduladoras de presión, el cilindro de diafragma la válvula de pedal de freno, el tanque de aire comprimido y las ruedas dentadas Estas últimas son las más conocidas de los frenos ABS Son las pequeñas ruedas con perforaciones que pueden verse fácilmente en el centro de nuestro rim Actualmente solamente motocicletas con un precio un poco elevado son las únicas que cuentan con sistema de freno antibloqueo Tal es el caso de algunas de las Bayash o la más económica con ABS, la Hero Hong 160R Pero bien, vamos a pasar al funcionamiento de los frenos Con el uso de sensores de velocidad en cada una de las ruedas del vehículo o individualmente depende de que tipo de frenos tengas El sistema detecta la velocidad de giro de cada una de las llantas y transmite la información a una unidad de control Si detecta que hay un descenso importante en la velocidad, esto quiere decir que si hay un frenado repentino El sistema modifica la presión de frenado individualmente de cada una de las ruedas Haciendo pequeños frenados de entre 50 y 10 veces por segundo para que nuestra rueda no se bloquee Si te gusta este video, suscríbete